Hola querida comunidad de la UCSH, mi nombre es Carlos Molina, soy el director de bibliotecas. Ingresé a la universidad del año 2007. En general, lo que hemos intentado es acercar la biblioteca a nuestros usuarios. Desde ahí entonces que hemos ido innovando en distintos planos. Partimos con un programa de competencias de información, seguimos con la adquisición muy potente de bases de datos y libros electrónicos. Se incorporó a la dirección de biblioteca todo lo que tenía que ver con el aula virtual, lo que fue un componente muy importante porque entregó la posibilidad de generar un espacio de aprendizaje, ampliando los recursos de información y conocimiento para la comunidad. Hoy estamos en un proyecto muy importante para la dirección de bibliotecas, que es la instalación de WorldCard Discovery. Esto es un catálogo, es el catálogo colectivo más grande del mundo. Eso nos va a poder permitir acceder a las colecciones de 114.000 bibliotecas del mundo. Y es un gran salto. Esto porque efectivamente lo que pretendemos ahí es que el usuario a través del catálogo llegue al documento final. En general, la preocupación de la biblioteca siempre ha estado opuesta en que la biblioteca es un ente vivo. No es un depósito donde yo almaceno libros o paper o revistas. La biblioteca es un ente vivo porque mueve conocimiento, traslada conocimiento, traspasa conocimiento. Lo que la biblioteca ha buscado desde siempre ha sido democratizar el conocimiento. Es así como cuando partimos con los libros tuvimos e instalamos un estándar para la bibliografía y hoy compramos libros electrónicos que nos permiten un acceso simultáneo de todos nuestros usuarios. Y eso hace que efectivamente esta información llegue a todos en los tiempos en que efectivamente nuestros estudiantes y académicos lo necesitan. Los invito a vivir la biblioteca porque la biblioteca es vida. Tal como dice nuestro lema, vive la biblioteca, la biblioteca es vida. Un gran abrazo.